Bien, continuamos, seguimos con la información, nueve ex policías municipales de Naolinco acusados de secuestro fueron liberados esta tarde del penal de Pacho Viejo, ocurrió en la reposición de la audiencia de control de la detención el tema ha sido seguido por nuestro compañero Pedro Morales, a quien saludo esta noche, Pedro, adelante, buenas noches Gracias Julio, muy buenas noches, un gusto saludarlos en la capital del estado Así es, fíjate que esta noche han sido ya puestos en libertad estos ex elementos de la policía municipal de Naolinco nueve elementos de ellos, ocho personal operativo y uno que era o que fungía como director al momento de su detención Julio, como tú lo mencionas, de acuerdo a el amparo obtenido número 445 diagonal 2018 otorgado por el Juzgado Segundo de Distrito de Jalapa el juez federal ordenó la reposición de la audiencia de control de la detención y fue esta tarde que bueno, pues el juez de control, Noel Castán, determinó pues bueno, que no había pruebas suficientes para validar la detención que habría ocurrido, hay que recordar, el pasado 21 de abril del 2018 Julio, la historia de esto es que, bueno, ocurrió un secuestro en Naolinco de un comerciante y pues al momento en que la policía estatal intervino para rescatar a esta persona pues bueno, fueron detenidos estos elementos que en ese entonces eran los encargados de la seguridad de este municipio, acusados del secuestro de este comerciante desde entonces, pues bueno, fueron internados en el penal de Pacho Viejo bajo este delito de secuestro y bueno, de acuerdo con la defensa legal, pues bueno, ellos no habrían cometido este delito que habría sido la detención llevada a cabo de forma ilegal porque no fue en flagrancia incluso, pues quien nos había señalado, una persona civil que no pertenecía justamente a lo que también fue acusado, por cierto, del delito de secuestro pues bueno, el día de hoy prácticamente se retractó de estas acusaciones y no se aportaron las pruebas necesarias para legalizar la detención Julio, por eso es que fueron puestos en libertad la defensa legal de estos policías pues bueno, encabezado por el abogado Arturo Salazar y por Gabriel Paredes Anel pues bueno, ellos aseguraron que el procedimiento va a seguir sin embargo, pues dijeron que ya ven muy difícil que se les pueda realizar la imputación de este delito Julio, comentarte que esta persona la persona que, pues bueno, es civil y no pertenecía a la corporación pues también fue prácticamente puesta en libertad por esta causa penal sin embargo, nos informaban los abogados que continuará interno en el penal de Pacho Viejo pero por otro proceso penal Julio, y como vemos en las imágenes bueno, familiares de estos policías estuvieron justamente ahí en el penal de Pacho Viejo esperando esta tarde su salida ya para que ellos, bueno, se regresen a su a la Olinco, obviamente, con sus familias y te repito que aunque el procedimiento va a seguir pues bueno, es posible que ya no se les pueda imputar este delito de secuestro a estos policías que representaban Julio, prácticamente la mitad de toda la corporación de policías municipales del municipio de Olinco, Julio Recuerdo también, Pedro que los familiares de estos ex policías se realizaron algunas manifestaciones donde argumentaban anomalías y que se hiciera justicia Efectivamente lo que comentan los familiares y lo que comenta la propia defensa, Julio es que todo se trató de un montaje ellos aseguran que pues los policías estaban precisamente resbordando el municipio estaban comiendo en la comandancia municipal cuando ocurrió este secuestro se les llamó a una llamada de auxilio una prestación de un servicio ellos acudieron y cuando llegaron pues ya los estaba esperando la policía estatal en el lugar en una bodega donde se encontraba presuntamente la persona que había sido privada de su libertad secuestrada y que fue ahí cuando bueno ya los detuvieron, los desarmaron y los presentaron como presuntos responsables de este delito hoy cuando el juez se ha desechado las pruebas por las que fueron detenidos y han sido puestos en libertad, Julio Pedro, muchas gracias y muy buenas noches Buenas noches Continuamos